Mientras tanto hay preocupación por el aumento del precio del huevo que ya cuesta 500 pesos. El incremento de este fundamental producto en la canasta familiar sigue al alza. Se ven afectados comerciantes, vendedores y las familias. Los santandereanos siguen impactados y aseguran que el salario no les alcanza. Ella es Claudia Carrillo, una vendedora de comida ambulante que utiliza todos los días los huevos como insumo para sus empanadas y nos cuenta cómo ha sido afectada por el incremento de este producto. Cartón de huevos a 6 mil, yo compro cartón de huevos a 6 mil y ahorita me lo están cobrando a 12 mil 500, 12 mil 500 y a raíz de eso le subo la comida y la gente llora. Yo estaba vendiendo a 1 mil 500 la comida, empanadas de arroz, carne y huevo, ya jarepita de huevo que veo que he hecho, estaba vendiendo a 1 mil 500 y ya la llevo en 2 mil 500 porque está demasiado caro el huevo, ya no se puede comer huevo, ya da igual el precio de la carne. Estaban un huevo antes, anteriormente en 400 pesos y hoy está en 500 pesos es un incremento del 20%, del más del 20%. El huevo es parte fundamental de la mesa de los colombianos y su valor ha incrementado en los últimos años. De valer 300 pesos en el 2019, comenzó a valer 500 en este año. Su incremento se debe a varios factores y ha afectado también a los comerciantes. Ahorita la gallina está como escasa, entonces casi no se consigue, entonces el codito también se pone caro y escaso. Los bumangueses aseguran que ya no se puede comer huevo, antes se utilizaba como medida de ahorro, pero ahora su precio es igual que el de la carne.